Más de 60.000 personas acudieron a los cementerios del municipio durante las festividades por los fieles difuntos, para llevar flores, realizar limpieza en las tumbas, así como realizar rezos en honor de quienes ya partieron de este mundo. Por ello, elementos de seguridad pública, policía estatal de caminos, así como personal de la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento, vigilaron en todo momento las actividades que se realizaron en los panteones. El operativo de Día de Muertos en estos lugares transcurrió con normalidad y solo se reportaron incidentes menores. Las familias se dieron cita desde temprano en el Panteón Central, así como en los camposantos de Atasta, Tamultés, Sabina y Gaviotas. En el recinto memorial, 14.000 personas visitaron las tumbas de sus difuntos durante los días 1 y 2 de noviembre, esto de acuerdo con el administrador del lugar, Carlos Pineda Aro. Destacó que, contrario a lo que ocurre en el resto de los cementerios donde ya no hay lugar para continuar inhumando, en el recinto solo se han ocupado un 40% del espacio, por lo que continúan siendo una opción para quienes desean contar con la tranquilidad de que sus restos o los de sus familiares tendrán un lugar asegurado. Por otra parte, tras supervisar los panteones de centro, el coordinador de panteones del municipio, Simón Hernández Villamil, recordó a inicios del mes pasado que comenzó un censo de más de 25.000 bóvedas en los principales panteones para detectar aquellas de las que nadie se hace responsable. Señaló que el ayuntamiento sí puede retomar las tumbas abandonadas, pero primero debe seguirse un proceso jurídico que podría tomar años, pues hay gente que solo aparece cuando requiere de una nueva inhumación e incluso olvida la ubicación de la propiedad. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.